La semana pasada se oficializó el regreso de los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla al fútbol profesional, siendo la recién creada Liga de Balompié Mexicano el nuevo escenario para la jauría. Muchas dudas ha generado el regreso de Lobos Wab, que hasta hace unos meses estaba en pleito legal con el ex propietario Mario Mendíbil, que vendió la franquicia de Primera División Nacional Juárez bajo aspectos a todas luces fuera de la ley. Aunque se esperaba que la jauría reviviera en la nueva Liga de Desarrollo, antes conocida como Liga de Ascenso, los nuevos dirigentes del club Ligántropo decidieron que la mejor opción era la Liga de Balompié Mexicano, a fin de tener la posibilidad de pelear por un título. Cabe destacar que Lobos jugará en el estadio universitario Wab, como lo hacía desde hace años atrás, contando con el respaldo de la máxima casa de estudios, que no tendrá que desembolsar ni un solo peso para mantener esta franquicia. El éxito o fracaso de Lobos Wab en esta nueva etapa en el fútbol profesional va de la mano con el impacto que tenga la Liga de Balompié Mexicano, que pretende competirle a la Liga MX y a los millones de dólares que se manejan en la Federación Mexicana de Fútbol. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.